El día que me toque dejar esta vida Me iré convencido que el mundo es así Si al morir no dejo ni un pétate nuevo No habrá quien se ocupe de hablar mal de mí No estoy inventando, lo que digo es cierto Según es el muerto, así es de la gente su clara expresión Cuando muere un rico dicen ya expiró Cuando muere un pobre con desprecio dicen ya se lo llevo Quien le llora a un pobre su llanto es sincero Quien le llora al rico le llora al minero El que tiene paga para que lo sientan Cuando yo me muera ni se darán cuenta Pero no me apura, allá nos juntamos Aunque yo no tenga para comprar llantos en mis novenarios Y eso que me importa si en el campo santo Cubierto de tierra estaré lo mismo que los millonarios Y es la pura verdad viejo Seas pobre o seas rico Llevamos la misma tierra encima Y toque de bonito mi corazón gitano Quien le llora a un pobre su llanto es sincero Quien le llora al rico le llora al dinero El que tiene paga para que lo sientan Cuando yo me muera ni se darán cuenta Pero no me apura, allá nos juntamos Aunque yo no tenga para comprar llantos en mis novenarios Y eso que me importa si en el campo santo Cubierto de tierra estaré lo mismo que los millonarios Por el amor es el maldito en mis novenarios Y eso que me mata, allá nos juntamos